Rector de Unimagdalena y directivos crean fondos de solidaridad. Desde este mes creemos un fondo de solidaridad social con el aporte. En mi caso voy a donar dos días de mi salario, pero los más directivos van a donar un día de su salario para permitirnos poder llegar a cerca de 20 millones de pesos que queremos distribuir. En mercados que se distribuyan fundamentalmente para los estudiantes, madres cabeza de familia, estudiantes padres cabeza de familia, estudiantes que han perdido sus ingresos precisamente por la suspensión del tema de servicios comerciales, alimentación, bares, etc. A través de esta oportuna iniciativa, el Dr. Vera Salazar, en conjunto con los directivos de la Alma Mater, busca aliviar cargas para las personas de la institución que se vean afectadas económicamente en el marco de la coyuntura mundial del COVID-19, al tiempo que hace un llamado a los funcionarios públicos y la ciudadanía a unirse en fraternidad con la comunidad universitaria que tanto lo necesita. En este momento todos los funcionarios públicos tenemos que dar ejemplos de solidaridad real con los otros. La medida, que fue tomada en segunda sesión del Comité de Seguimiento al COVID-19 de la Universidad del Magdalena, obedece a la firme intención de las directivas de no suspender el calendario académico ni afectar los contratos de miles de personas que hacen parte de esta Casa de Estudios Superiores. No es fácil poder seguir avanzando la universidad en estas circunstancias, no es fácil pedirle a los funcionarios que sigan viniendo, exponiendo también su integridad, pero lo estamos haciendo no solo por nosotros, sino también por el conjunto de la sociedad. Pero mi empeño en no cancelar las clases ni cancelar el semestre es no dejar, repito, cerca de 2.000 o 2.500 familias desprotegidas, sin ingresos, sin seguridad social, agravando así la situación. Estas acciones demuestran que a pesar de todo, Unimagdalena avanza y se consolida como una universidad resiliente, que se sobrepone a las adversidades del entorno y se fortalece a partir del sentido de compromiso, liderazgo y hermandad de sus miembros.